¿Qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estamos en un nuevo gameplay de FIFA 15 chicos, una nueva porrita Así que bueno, vamos al lío, como ya sabéis hoy es la final de la Champions y como no, pues un Juventus Fútbol Club Barcelona en el estadio de Berlín Que la verdad que el estadio no sé cuál escogeré, así que bueno chicos, como ya sabéis yo llevo a la Juve ya que si, bueno, al Madrid lo eliminó la Juve Así que bueno, pues a ver si gana Morata la Champions por lo menos, ahí a tope para ver 6 minutitos, leyenda, aunque bueno, si gana el Barça la verdad que me iré bastante contento porque en plan Sauk se barra para el 0 Así que bueno, si gana el Barça me alegraré también Vamos a jugar chicos, a ver un... he estado mirando estadios, voy a jugar en el Odromo chicos porque sea así el que más asemeja 8 y media de la tarde, y bueno chicos, pues vamos allá a conquistar Berlín con la Juventus El partido del triplete, si gana el Juve triplete italiano, si gana el Barça triplete español Así que bueno, vaya partidazo el de esta noche, yo creo que va a ser un partido que el Barça pues va a intentar salir a por todas Y si el Barça mete muy pronto yo creo que el partido va a estar prácticamente hecho Si la Juve consigue aguantar hace su partido de ir a penaltis, intentar un gol así guarreta a la contra También, ojito, es que es un partido que va a ser así, la Juve muy metida atrás intenta buscar un gol de contra, prórroga o penaltis Y el Barça que va a ir lanzado con todas, así que bueno, va a ser un partidazo increíble Así que bueno, vamos allá a Juventus, voy a ponerme como no en defensiva Y voy a ponerme como van a jugar ellos al contraataque Así que bueno, ahora tocamos con Tevez, que la toca con Barça, que le ha comenzado ya la final de Berlín La tocamos con Patrick Emberá, Brabant de izquierda, la hecha atrás para Vidal Ojito que la Juve tiene un equipo de la leche a todo esto, es mirar aquí Mr. Pogba Que este mete unos que hay machos, que es lo que pasa, a ver si luego me da tiempo a hacer uno Pero bueno chicos, la tocamos con Carlos Tevez, Tevez que la ha tocado, ojo, le meto, mirad como le pega Pogba Ay, que pena loco, la pega mal eh, pero os lo juro que le pega que flipáis Pogba eh Ojo Piqué que se mata, ojo, va a sacar Terra Stegen de puerta A ver si le ha hecho un cortito y se la lío, sí, sí, se la lío, ojo Piqué, ojo Piqué La abre banda derecha para Daniel, ojito el Barça que ya va a empezar a hacer su juego La toca para Leo Messi, Messi intenta ir arriba, ojo, la toca para Luis Suárez, Suárez, Suárez Ojo, espero que no se encuentre con Quilino porque como le morda me voy a enfadar eh No, que es para mí, la hacha, busquete, busquete, balonario, madre mía, el Barça ya está ahí a tope El Barça ya está ahí yendo a tope, vamos a sacar con Buffon Buffon, la hacha en corto con Pirlo, Andrea Pirlo chicos, una leyenda del fútbol, bueno, del fútbol italiano El fútbol en general, Andrea Pirlo, increíble, vamos para Marquez, Marquez que la toca con Pogba Ahí estamos, madre mía, juego táctico Que grande, ojo Pogba, ojo Pogba que se ha entrado, ojo Pogba, se puede ir, sigue Pogba Me he equivocado, me he equivocado tío, le doy sin creer al de la vaselina, lo justito tío Vaya golazo que iba a meter con Pogba, madre mía, que error más grande que acabo de tener Bueno chicos, no pasa nada, eso quiere decir que podremos tener más, la tocamos con Pogba de nuevo Pogba, con Pogba Bueno, el balón ahí, la tocamos con Vidal, Vidal, la voy a volver a Pogba Sí, 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 balón para Pogba, vamos Pogba Madre mía, cómo va la llena chicos, gol de Pogba, minuto 11, golazo de Pogba, que qué es Pogba tiene pinta de africano, no Pogba, dónde era Pogba tío, Nigeria puede ser, igual es italiano eh Bueno, la verdad que no lo sé, golazo de Pogba chicos, el que espero futuro, el que espero que sea futuro centro campista del Real Madrid Ahí estamos, lado lo justo, a Gerard Pique para que entre esa bola, increíble, qué golazo de la Juve chicos Nos adelantamos en la final del de Berlín, gol de Pogba Ojito que saca el Barça, el Barça que es el complico partido, la saca para Maxiano, no más grande que la toca con Busquets Busquets para usar el sol, que la toca para Neymar, Neymar, la banda izquierda, ojo Neymar, la echa arriba para Messi Y le, madre mía, Pogba, madre mía, ojito balón para Carlos, de vez, ojo de vez se puede sacar aquí Uy, 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 le iba a pegar, ojo Morata, Morata de mi vida, qué grande Ojo balón para Pogba, le puede pegar, disparo Pogba, uuuh, uy, nada chicos, madre mía, qué mal ha pegado ahí con la izquierda Y bueno, pues ahí estamos, minuto 15-1-0 en el marcador chicos JVC con 31 añitos, ojo se me ha lesionado Morata, eh, se me ha lesionado Morata Bueno, ah, mientras aguante un poquito y se le pase, balón para Daniel Vez, Daniel Vez que hasta no tiene el cono en la cabeza Madre mía, qué pena que me va el otro día el amigo La toca para Leo Messi, me ha sacado el charrillo para Rakitic, Rakitic, la juega para sobre, suena de clacha para Iniesta Iniesta que la toca con Jordi Alba Jordi Alba, en la izquierda, intenta avanzar mientras la juega para Iniesta Iniesta puede sacar el centro, ojo que está esperando, el centro, Messi, Suárez, ojo, bueno, pero Messi Uf, madre mía chavales, la que hemos librado ahí, ojo que el Barça ha sigo chuchándose Nos encontramos en contra, balón para Tevez, Tevez tiene que apoyar con Morata Uy, estoy muy lento, va, venga, va, toma, Morata, lul, madre mía, yo creo que peor no lo ha podido hacer, eh Peor no lo ha podido hacer, esas pijaditas de pases me tiran hasta el marido Porque yo no quería hacer eso, pero bueno, la toca a M蛇.. ¡Ojo que pase, ojo, ojo, suárez! ¿Que para dónde, bufón? ¡Ojo Suárez! ¡Fuera, fuera! No, lo puedo, LOL LOL ¡Madre mía, qué suerte acabamos de tener chicos! Creía que era gol, qué iba a ser gol de Suárez, de repente visto que le ha dado el palo La sacamos con Morata, Morata intenta sacar rival de nuevo, va a seguir dominando a la toca Jordi Alba Alba que la toca para Suárez Suárez le va a intentar tocar nuevo a la izquierda Con Messi, a su gracia, ojo Messi intenta pasar Messi muy bien cubierto, Messi intenta El pase, Messi en el pase, sacamos el balón Balón para Andrea Pirlo Que no corre nada, pero mira que calidad que tiene ¿Dónde vas, tío? Que es Pirlo, Suárez Que es Pirlo, ¿dónde vas? Que Pirlo tiene más calidad que todo el Barça Ahí juntos, bueno, eso igual ha sido pasarse Pero Pirlo increíble, jugadorazo de la Juve La sacamos con Vidal, Vidal, ojo que tiene pasa arriba Buen balón de Morata, Morata, que lo juega para TV TV1 con Morata, ojo, se me está viendo Joder, Pogba, chaval, que jugador Madre mía que no puede Alves, Alves no ha podido con Pogba Y sigue Pogba, que buen balón de Pogba Balón para, oh, Morata Madre mía, tío, disparo de Morata Minuto 27, 1-0 el marcador Estamos teniendo las nuestras, eh Estamos teniendo nuestras ocasiones Me estoy quedando ya sin garganta, eh Ojo, Pirlo, Pirlo, fruta del área, toca con Marquisio Que tiene muy bien disparo, Marquisio, le pega Para Terestegen Ojo que te caes, madre mía Terestegen Uy, 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 madre mía Casi la caga ahí, va, bueno, bueno, chicos De momento, chicos, partido controlado, minuto 28 Vamos ganando, que es lo que importa Pogba, uy, Pogba Ojo, balón de Rakitic, Rakitic La juega para Neymar Neymar, que pierda la bola No, madre mía, Neymar, que bueno es La toca para Andrés Andrésito, mi vida La toca para Iniesta La toca para Alba Alba, no, para Iniesta Y ya está, pues, aquí al centro ¡La centra! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo de Luis Suárez, chicos! Madre mía, la que nos acaba de meter el uruguayo Vamos a verlo repetido Porque ha sido un gol que no tiene desperdicio, eh Increíble A ver Madre mía El centro ¡Qué golazo! Golazo Por la escuadra izquierda del portero Golazo, eh Pero bueno, chicos Esto se empata con la casa Y eso está escrito La sacamos Ojo de lombar a Barzagli Barzagli está viendo como Tevez avanza metros Balón bombeado para Tevez ¡Uy! ¡Qué pena, loco! ¡Qué pena, ojo! A ver si la podemos recuperar Y ojito que el Barça la toca por medio Alves Alves la ha echado arriba para Rakitic Rakitic ¡Qué ojo, Rakitic! ¡Muy hiberto la toca para Busquets! ¡Qué es la toca para Suárez! Suárez, autor del primer gol ¡Ojo, Suárez! Pierde la bola ¡Vámonos, chicos! A la contra ¡Vámonos! Así es como juegan los equipos italianos, chicos Muy defensivo y a la contra No juegan de otra forma Juego balón para Vidal Vidal, que uno Balón para... ¡Ojo, le puedo pegar! ¡Pagua, dispara! ¡Madre mía, chicos! El disparo de Pagua Se ha ido un poco desviado Milito 35-1 en el marcador Y ahí estamos a Neymar 23 añitos Increíble Neymar se tiene que llevar Yo creo que algún balón de oro En el futuro Porque es un jugadorazo increíble Cuando no esté ni Messi Ni Cristiano Yo creo que serán todos para Neymar ¡Ojo, que saca! Tres segundos de portal La ha jugado más caro Más en el 11 para Iniesta Y está avanzando Mientras la toca para Neymar Neymar que la toca para Jordi Alba Alba, van de izquierda ¡Ojo, Jordi! A ver qué nos haces Jordi intenta avanzar Mientras la toca para Neymar ¡Ojo, Neymar! ¡Ojo, Neymar! Se intenta ir Neymar ¡Uy, que pase para Iniesta! ¡Pase! ¡Uy, uy! Un minuto 38 No se han podido meter El 2 a 1 Venga, hay que jugar El partido de la Juve, chicos Defensivo De momento el objetivo mío Es o meter un gol de Chorra O la prórroga Que es algo que va a jugar la Juve ¡Ojo! Un gol Chorra O una contra rica, ¿eh? Ahí estamos Balón de Morata ¡Ojo, Morata! La toca con Vidal Miral la toca con Tevez Tevez que le puede pegar La hacha atrás ¡Oh, que bueno! Madre mía, chaval Que trae una alzoma rica Balón para Morata Morata que la toca con Vidal De nuevo Vidal Ojo que ahora estamos achuchando Balón para Tevez Tevez que la toca ¡Uy, qué bueno! Balón para Marquicio Marquicio ¡Oh, qué bueno! Vamos Vidal Vamos Vidal Frontal Bueno, voy a pegarle con Pirlo Que tiene mucha calidad Pirlo ¡Uy, qué pena, loco! Pues Pirlo le pega muy bien, ¿eh? Pirlo no tiene ritmo y tal Pero lo digo en serio Es que es un jugadorazo de la leche Bueno, pues ha quedado para nosotros, chicos Minuto 43 1-1 En el marcador Bueno, va a sacar aquí Balón para Patrick Bra Bra que la juega con Vidal Ojo que ahora estamos achuchando Nosotros Balón para Morata El niño que se ha convertido en hombre En hombre Se ha desmarcado algo Ahí, buen chico ¡Oh! ¡Gol! Y me la quitan de mi equipo Es que Dios mío Balón para Marquicio ¡Oh, Marquicio! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué te he visto ahí? ¿Qué te he visto ahí? ¡Uy, qué pena! Sí, 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 vámonos Morata ¡Dispégale! ¡Dispara Morata! ¡Lol! ¡Lol! ¡Vámonos! ¡Ay, qué pena, tío! Le he intentado luchar, ¿eh? Le he intentado luchar ahí Con todo lo que he podido Pero no ha podido ser Va a sacar Ter Stegen Ter Stegen que esa Que va a pitar De un momento a otro ¡Ah, no pita! ¡Ojo, peligro! Que puede quedar una para Alba Ojo, Neymar Neymar que la ha hecho Atras panillas Tiene esta que la toca Con Jordi Alba Alba tiene arriba Neymar y lo he cubierto Ahora le voy a Presionar un poquito Alba ¡Qué grande Pogba, chaval! ¡Qué grande Pogba, chicos! ¡El final de la primera parte! Bueno, chicos Pues ha sido una primera parte Muy disputada Yo creo que está haciendo Un partidazo Que flipas Y bueno, chicos Pues a ver Qué tal afrontamos Esta segunda parte Como estáis viendo ¡Ostras! Pues estamos disparando Más que el Barça, eh Aunque algunos han sido Así en plan lejanos y tal Pero bueno ¡Ojito! Que pone el balón en juego El Barça en esta segunda parte, chicos Recordar que es un partido Por el triplete italiano O por el triplete español Uno de estos dos equipos Saldrá con el triplete ¡Ojo, Pogba! Pogba va a agachar Tras perfecto Para el Steiner Steiner Pogba, lo juro Jugadorazo, eh ¡Oye! No, no, no No me hagáis eso ahí No me hagáis eso ahí ¡Ojo! Se la robamos ¡Grande! Madre mía Es que el equipo italiano Os lo juro Defiende y flipáis Eso sí A la hora de atacar Tiene algunas ganancias Ojo que la toca a TV TV que la toca con Marquesio Marquesio ¡Uy! Qué balón para TV Estoy viendo Balón para TV ¡Uy! Qué pena, tío Se ha quedado corto Un poquito más Un poquito más largo Y yo creo que llega, eh Estoy quedando sin garganta, tío Ojo que la toca a Rakiti Rakiti A once metros La toca para Leo Messi Messi que va a perder la bola ¡Qué grande! ¡Ojo! ¡Madre mía! Intento ahí de caño Pero nada Bueno, balón para Rakiti Rakiti Ahí lo vemos Balón para Neymar Ojo, Neymar peligro Ahí estamos Qué grande mi Juve Vamos, un fondo Ahí estamos En corto balón para Barzal Y Barzal La toca para Ebra Que la toca para Marquesio Marquesio que la toca para Vidal Vidal Que la abre para TV TV arriba para Morata Y madre mía Se viene aquí la contra, chicos Balón para Pogba Pogba, que la abre Ojo, puedo meter pase para Morata No, no lo voy a meter Calma Uy, estoy viendo ahí a TV Pero también a Morata de nuevo Ojo, balón para TV Ahora sí Vámonos TV Vámonos TV Grande Hola Hola, que haya habido un muerto Madre mía Ojo que la saque Ni esta ahí Ni esta que la abre Van de izquierda Para Leo Messi Ojo, el Barça que no quiere La prórroga El Barça quiere luchar Por la Vidal Hasta el último minuto Ojo La pierde Madre mía Balón para Messi Messi que le intenta tocar Ahora con Suárez No, ahí estamos La toca con Con Neymar Y esta que la toca para Suárez Suárez va a intentar Disparar ojo Balón para Busquets Busquets Le va a pegar a Busquets Que la abre Van de derecha Para Neymar Que esta la completa La toca Rakitic Rakitic De nuevo que la abre para Alves Alves la puede centrar Puede sacar el pase corto Alves se intenta entrar Y sin problemas Para Ebra No, no, no Sigue Alves con la pelota La toca para Neymar Neymar Balón para Rakitic Le va a pegar Rakitic Balón para Suárez Madre mía Me estoy cangafónico Chicos No sé si lo estéis notando Pero bueno Balón para Tevez Ojo Tevez Ojo Tevez Que grande balón para Vidal Ojo Vamos Vidal Una pareja ahí rica Ahí estamos Balón para Pogba Le puede pegar Vamos Pogba Dispara Pogba Madre mía Para Ter Stegen Chicos Para Bonde Ter Stegen Minuto 60 1-1 en el marcador Y mi garganta Que me está haciendo ya hasta el año Tío os lo juro Increíble Balón la recuperamos Con Marquesio Marquesio que la juega Centro del campo Para Andrea Pirlo Pirlo que la ha tocado Con Morata Morata para Vidal Vidal Pase para Morata Estamos Ojo balón para el canterano De Madrid Uy que pena loco Recuperamos Uy madre mía Pogba con presión Balón para Tevez Tevez que la juega con Pogba Uy que pena ese pase chicos Que pena Ojo peligro Cada que sale al contrario El Barça Puede meter el balón Suárez para Neymar No prefiere ahí Mantenerla Y me ha dado tiempo ahí A replegar y a todo Ojo Suárez Que como la pierda Vaya cagada Que va a hacer eh No la toca para Iestein Esta tiene pase para Busquets Ojo que la toca para Rakitic Rakitic Que quiere buscar Hay un pase decisivo No, no, no Pogba Ojo Jordi Alba La centra Sin problemas para Buffon Uy madre mía chicos Lo juro estoy sufriendo De la garganta eh Madre mía Bueno la sacamos con Buffon Buffon la toca Món de izquierda Para Patrick Ebra 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 que la toca con Barzagli 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 la toca con Andrea Pirlo Pirlo que la toca con Pogba Pogba que la toca arriba Con Morata Y chicos vuelve a empezar Morata Morata Que la toca con Vidal Vidal ahí estamos poco a poco chicos La prórroga es el objetivo Que tendría la Juve En la vida real Así que bueno Vamos a intentar acertar el objetivo Aunque bueno Si veo por tiene de margar Pues evidentemente Habrá que meterla Vamos para Patrick Ebra Ebra que la echa atrás Con Marquisio Marquisio Que buen balón para Vidal Jo Vidal estuviendo ahí pase Oh tío Que pena los pases También yo creo Es que hace este equipo Pero bueno Por lo demás Ojo Ojo Peligro de disparo Parada Fuera del juego Fuera del juego chicos Mierdo 70 La hemos tenido ahí con Carlos Pero era fuera del juego Vamos a hacer algún cambio A ver que tenemos aquí Por el banquillo Igual Llorente arriba por Morata Puede ir bastante bien A ver Ojo Ogbona chaval Ogbona que hace ahí La voy a cambiar por Bonucci Porque Ogbona Ogbona es un Un defensa buenísimo Vamos chicos Sacamos a Llorente por Morata Porque nos hace Y reanudamos partido Vamos chicos Recordamos que es la final De Berlín Partido por el triplete No va Ahí la saca el Barça La juega en corto con Xavi Ojo Xavi Que acaba de salir al terreno La toca con Messi Messi va a intentar hacer ahí Una de las suyas Messi que aguanta la bola La juega con Rakitic Rakitic que la devuelve al argentino El argentino que sigue avanzando Mientras la hacha nuevo Uy Se lo había leído tío Se lo había leído Pero no me ha dejado Ojo peligro a Rakitic La puede pegar Rakitic la centra Neymar Menos mal Pogba cederá al portero Grande Pogba No No lo puedo creer Fuera 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 Madre mía Chaval Le toca lo justo Le doy balón Para Pogba Madre mía Pogba chaval Madre mía Es que mirarlo Es que no se la quitan Que bueno Es Pogba Increible Ay me la ha quitado Que grande Xavi tío Iba a meter el pase Pero bueno Ojo que la toca Messi Messi intenta avanzar metros Ojo Messi Que va a intentar Una jugada individual La pierde Messi Ya estamos Messi que la pierde Y vamos para Tevez Joder Tevez dentro del campo Tevez que la toca Para Pogba Pogba Madre mía loco Nos la quita ahí el Barça Bueno chicos 1-1 en el marcador Y la toca Iniesta Que la toca para Jordi Alba Jordi Alba Que la toca para Iniesta Iniesta para Messi Ojo Messi va de izquierda Fuera Bueno chicos Pues saque de banda para nosotros Quedan 12 minutitos A ver si podemos meter Antes de que finalice Esta segunda parte Del partido Para intentar Mírga prueba Aunque bueno Eso repito La Juve Yo creo que va a tener Ese objetivo en la vida real Ojo Pogba meter pase para Vidal Balón para Vidal Vamos Vidal Vamos Vidal Y que pena loco La corta el Barça chicos Balón para Iniesta Iniesta avanzando Entre el centro del campo Ojo Iniesta Iniesta sigue Balón para Luis Suárez Suárez Centro del campo La abre Ode izquierda Para Neymar Neymar puede perder La bola No Neymar Que se va de Pogba Pogba intenta Verla La toca para Xavi Xavi para Suárez Madre mía El Barça Ahí que juega En Cristalación Chicos La sacamos Perdido Marquisio Marquisio tranquilo Chicos A ver si podemos Perder un poco de tiempo Y tener la última Pogba Pogba Que la toca con Llorente Ojo Es que mirad Pogba Como corre La tocamos con Vidal Que lo puede pegar Pase para Pogba Y me lo están agarrando Pase para Pogba Uy que pena Que pena Porque vaya pasadito Pogba de verdad Que va que flipáis Nunca había probado En plan así Con la Juve Y flipas como va Ojo Recuperamos bola Ojo Daniel Ves Ahí la recupera Daniel Ves Muy bien Ahí chicos Minuto 86 Ojito el Barça Que va a intentar buscar el gol Antes de finalizar Esta segunda parte La toca Neymar Neymar que la toca para Suárez Suárez Ojo peligroso Le puede pegar Y va a pegar Y menos mal que se lo hemos quitado La tocamos con Patrick Ebra Ahí Ebra Que la toca con Ogbona Ogbona La toca para Litzsteiner Litzsteiner La toca con Vidal Vidal Que la toca con Llorente Llorente se apoya con Carlos Tevez Ojo tranquilos chicos Ahí estamos La tocamos con Andrea Pirlo Que no tiene ritmo Pero tiene una clase bestial Vamos Pirlo A ver Increíble Es que bestial es tu jugador Ojo Pirlo Le puede pegar Calma Mirad que Ojo Ay que pena chicos Si hubiera sido otro jugador Llega Pero si como ha sido Pirlo No ha llegado Ojo pero mirad Ahí está recuperando Que grande eres Pirlo Es que eres grande Joder Ya que lo saque en leyenda Lo tendré Es un jugador que me encanta Jo Y final del partido chicos Vamos a la prórroga chicos Que partidazo No se ha podido resolver esto En los 90 minutos Así que bueno Habrá que jugar tiempo extra O no Pues la clásica chicos Clásica y penaltis Vamos a ello Vamos chavos La tocamos con Carlos Tevez Tevez que la toca con Litzsteiner Litzsteiner que la toca con Tevez No ojo Tevez Uy 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 Esa falta La tocamos con Llorente Llorente Que la intenta tocar Con mirada El ojito de lado No juega Andrea Pirlo La va a pegar Dispara Pirlo Madre mía Andrea Pirlo Que disparo Que se ha sacado Se ha ido por milímetros De los cuatro De la derecha De la derecha De la derecha De la derecha Mirad como la ha pegado Increíble Madre mía Va perfecta Por qué poquito Mira 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 Por qué poco Tío Andrea Pirlo La que se ha sacado De chicos Bueno va Minuto 92 Minuto 92 Y a ver que tal Por cierto En la vida real Bueno Eso lo voy a decir A final del partido A ver que es lo que pasa Y más que le toca Con Suárez Con Suárez Perfecto La tocamos con Pogba Pogba que la toca Con Steiner Steiner Que pocos apoyos chicos Ahora se nota Que le están cansadillos Malón para Jorente Ojo Jorente Que se apoya Jorente Tú estás fresco Vamos Jorente Vete Uy que grande Ay que pena Los pases tío Ah lo digo Lo que no tiene Son los pases muy buenos El Barça por ejemplo Se ve que los da más fugidos En plan más fácil Ojo Ojo Que peligro Menos mal Que una vista Ahí que se ha Entraba Ojo Que creo que era Ojo La primera banda derecha Para Leo Messi Messi que pasa Que al centro Ojo Messi con pierna derecha La centra Menos mal Madre mía Pogba Madre mía Pogba chicos Salimos al contra Por medio de Tevez Vamos Tevez Vamos Tevez Vamos Tevez Se ha podido Tevez Con Vidal Vidal Ojo Buen pase para Tevez Vamos chicos Que se puede venir aquí el gol Que bueno No Pero se ha parado Ah vale Fuera del juego Ya decía Dios se me había parado Solo que estaba quedando flipando Venga vamos chicos A ver si podemos meter Antes de que acabe La prorrogada Si no No lo jugamos en los penaltis La juega Dani Alves Alves que lo tocan con Rafinha Rafinha Banda derecha Para Leo Messi Ojo Messi La puede devolver a Rafinha Si lo hace Balón para Rafinha Rafinha apunta La bola muy presionado Madre mía Por 3 de fecha La toca nuevo para Messi Messi Banda derecha Pogba saca al centro Ojo Messi Messi la centra Menos mal Loco Vámonos Despejado Grande Vamos al contra Balón para Vidal Vamos Vidal Oh que grande Vidal Falta Madre mía chaval Falta táctica de Gerard Pica chicos 1.202 Si me estáis rotando la garganta Os lo digo en serio que se me ha cansado muchísimo en este partido Y no sé por qué chicos La tocamos con Pirlo Pirlo que la toca con Carlos Tevez Ojo Tevez Tevez que la devuelve a Pirlo Ojo Pirlo Madre mía Es que mirad Pirlo como se revolve Mirad Mirad que dos leyendas Duelo de leyendas Xavi contra Pirlo ¿Quién ganará? No lo voy a echar a Pogba chicos Pogba Ojo Balón para Pirlo Digo para Pirlo Para Tevez Y la roba pique Ojito a que el Barça va a intentar la última Va a pitar el final Pita O no O sea que banda Vamos a tener una más eh Bueno pues la voy a centrar Voy a intentar sacar un centro Ahí estamos A ver qué es lo que pasa La centro Y Ojo Madre mía chicos El disparo de Llorente Que se ha ido un poco desviado Qué pena chicos Bueno pues a pitar yo creo que ya Al final de esta primera parte de la prórroga De momento chicos El marcador es igual 1-1 en el marcador Madre mía chicos Qué partidazo por la Champions Pita ya Ahí estamos Y bueno pues vamos a afrontar Esta segunda parte de la prórroga A ver qué podemos hacer chicos Yo creo que esto huele a penaltis Aunque bueno ojito Le voy a repetir sin querer Aunque yo creo que Puff Penaltis o un gol Es que puede pasar cualquier cosa chicos Los jugadores están muy cansados Los híos también Pero el Barça lo toca un poquito mejor Así que yo creo que O penaltis o gol del Barça Que bueno Puede que también se nos venga una contra Bastante favorable Y hagamos también un gol Ojito que lo toque Iniesta Iniesta lo toca Río Para Leomes Y el Barça que Siga intentando el gol Que es de la Quinta Champions Creo que es Ojito Iniesta Iniesta lo toca para Xavi Xavi Punto per la bola Xavi Que la chata los para Pique Que la brebanda derecha Para Adreno Adreno lo toca para Neymar Neymar puede meter pase Neymar Ojo Neymar carrocoleando Ojo Neymar Puede perder la bola No la hecha para Adreno Como ha protegido La pelota al brasileño Fui todo balón Para Neymar Neymar puede sacar el centro Ojo Neymar Para Adreno Adreno que la centra Buf Madre mía chicos La que vamos a sacar Y vamos a la contra Balón para Llorente Que está fresco Y que pena tío Ese pase Se nota que los de la Viva Están cansados Y tienen el pase muy bajillo Que pena Yo creo que estos son penaltis O gana el Barça Está muy complicado Porque mis jodores Están reventados Que grande Pero espérate Que es posible hacer una con No es que mirad Que pases que dan chicos Vamos para Messi Messi que lo toca Atrás para Xavi Xavi que lo toca Para Rafinha Rafinha Pero de la bola Ahí estamos Ya sacamos con Tebedo Vamos chicos Que se puede venir aquí Una contra Es que mirad Está muy cansado chicos Vamos para Marquesio Marquesio que lo toca Con Llorente Llorente que se abre Ahí Pared vámonos Ahí estamos Pared de Llorente Esto ya lo veo más factible Ojo balón para Tevez Tevez intenta ir Balón largo para Llorente Vamos Llorente Llorente Ojo Llorente Se va Se va Vamos Llorente La centra Llorente Vamos Ahí estamos chicos Gol de Pogba A ver 214 Que ahora mismo Le da el triplete A la Juventus Vámonos Ahí estamos Un golazo Que va a la Champions Pero lo que no vale Es que Sox se rapa al 0 Así que esto no renta Chicos Esto no renta Pero bueno chicos Golazo de Pogba Vamos Que grande Pogba Chaval Que se acaba de rabo Que se está haciendo en esta final Madre mía La tocamos Vamos a poner aquí El autobús Vamos a poner aquí Todo Me ha entrado Me ha entrado el italiano Diciendo Vamos atrás Ojo el Barça Que intenta ir Ojo Estoy viendo a Llorente Que se me va solo No venga vamos Calma chicos El Barça ahora está Con dos ataques Y dos autobús Madre mía Que final de partido Que nos espera chicos La tocamos con Miguel Mira el que lo toca Para Llorente Ahora mismo no hay nadie arriba Chicos Falta Estamos No Falta 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 Bien La tocamos Ahí estamos Vamos chicos No tenemos ninguna prisa Vamos ahí Estamos jugando Como no A la italiana chicos A perder el tiempo A este Balón para Ebra Ojo Uy 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 Que paso estoy viendo Balón para Tevez Vámonos Tevez que se puede apoyar Con Marquisio No Que pena Lo que es que mirar El Barça Como personal Tío Ojo Neymar Neymar Que la hecha atrás Para Iniesta Que puede perder Albarano Estamos La tocamos Con Llorente Vamos chicos Que la Champions Se viene para Turín La Champions Se viene para Turín Y la Champions Se viene para La Juventus De Turín Chicos Madre mía Que partido Tengo la voz Que me va a reventar Madre mía Loco Lo juro que es el vídeo Que me ha reventado Y acabado de la garganta Madre mía Bueno chicos Pues lo hemos conseguido Al menos yo Quería ganar este partido Con la Juve Ya que si bueno Eliminaron al Madrid Pero bueno Por lo menos Siempre sienta mejor Que te elimine El campeón De la Champions Aunque bueno Todavía falta el partido real Yo creo que el partido real Sinceramente Ya fuera de lo que yo quiera Y tal Y obviamente Yo creo que pierda el Barça No os voy a engañar A mi no me gusta Que gane el Barça Pero Sinceramente Yo soy una persona Muy objetiva El Barça Yo creo que va a ganar Sin problemas esta final Más que nada Porque Messi Se está sacando el rabo Están jugando de puta madre Luis Enrique Ha sabido rotar Muy bien con sus jugadores Llega muy frescos Y yo creo que va a haber Tripleta del Barça Bueno dicho Dicho todo esto Voy a abrir una nueva peculiaridad En las porritas Que yo haga Que es lo que voy a hacer Partido que juegue Voy a apostar En lo que pase En mis partidos Es decir Esta noche Yo voy a apostar Dinero real Por la Juventus Evidentemente No voy a apostar No voy a apostar Yo que se 50 euros Voy a apostar Más por diversión Yo que se 5 o 10 euros En plan Por diversión Y bueno Y en plan Si hay porras Que yo acierte Y gane ese dinero Gracias a esto Sortaré algo En el canal Así que bueno chicos Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Los que sois del Barça Disculpad Si os ha molestado Algún tipo de comentario Que haya hecho Es todo Simplemente Yo simplemente busco Entreteneros Y sinceramente Si gana el Barça Pues enhorabuena Porque yo creo que Se lo merece Sinceramente Si pierde el Barça Pues sinceramente Es que me da igual A mi solo me importa Lo que hace el Real Madrid Que es el equipo al que soy Pero bueno Quitando todo eso A mi lo que me gusta Es el fútbol Y sinceramente Lo que si que espero Es que haya un partidazo Esta noche En Berlín Bueno Dicho todo eso chicos Espero que os haya gustado El vídeo Like favoritos Dejarme vuestros resultados En la descripción del vídeo Y nos vemos en la siguiente Un saludo a todos Y hasta la próxima Bye bye